Si uno respira mal, eso responde a alguna causa. Así que dejemos ya la recetita casera o el hecho de que normalicemos esta situación que puede decantar en un problema mayor. Doctora, gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo están? Buenos días, un gusto verlas. Definitivamente este bloque va dedicado o es muy importante para todas las personas que tienen la famosa obstrucción nasal constante, que ya tienen tal vez un diagnóstico o sospechan de rinitis alérgica o que frente a algún ambiente o alguna sustancia manifiestan justamente este terrible malestar que altera la calidad de vida. ¿Cuáles son los signos de alerta? ¿A qué cosa tengo que estar yo atenta? Los síntomas principales de estas molestias es nariz tapada. Puede ser de un lado, puede ser del otro lado, puede ser de los dos. Y sin estar resfriada, nada. Exacto, porque puede ir acompañado de mocos o sin mocos, algunos dicen como una nariz seca. Pero además esto conlleva a que presentemos otras molestias. Desde una sensación de pesadez en la cabeza, en los ojos, en la parte facial, también dolores, puede llegar hasta incluso esa sensación. Y además, ronquidos, respiración por la boca, eso conlleva que también tengamos algunas manifestaciones en la garganta. Constantemente amanecer con la boca seca, con una pequeña flemita que me lleva siempre a estar carraspeando. Ahora, doctora, vamos a proponer soluciones, porque el agüita con sal y todo lo que usted puede encontrar en internet no es una solución que vaya directamente al problema. ¿Qué presentamos hoy? ¿Hay una rinoplastia funcional de la que vamos a hablar? Exacto. Lo primero es evaluar la nariz justamente para poder determinar en dónde está el problema. ¿Por qué pasa? Así es, porque nosotros podemos ver por fuera la nariz muy linda u otras veces sí alterada, pero el problema de respiración, de por qué no estoy respirando bien, lo tenemos que ver en la parte interna de la nariz. Ese, por ejemplo, es una imagen de tomografía, es el examen principal que nosotros pedimos para estas situaciones para poder evaluar tanto el tadique nasal como los cornetes y los senos paranasales, que es la parte que nos permite respirar bien. Si alguna de estas estructuras está alterada, usualmente tenemos que llevar un tratamiento casi siempre quirúrgico. Ahí es donde viene la rinoplastia funcional. ¿Qué quiere decir esto? No se trata solamente de que yo modifique la parte externa de la nariz, como vemos acá en la maqueta, esta es la parte externa y se ven como unas pequeñas zonas celestes que corresponden a los huesos y cartílagos, sino mejorar la parte interna. Porque si no hay una concordancia de ambos, yo puedo verme muy bien por fuera después de una cirugía y seguir respirando mal. Ahora, doctora, ¿qué pacientes son los candidatos a realizarse una de estas operaciones? Lo primero es del síntoma de obstrucción nasal, que eso nos conlleva a evaluar la parte interna. Entonces, si en el examen físico nosotros vemos que hay una desviación del tadique, como vemos en la primera imagen, y además de ello es constante la sensación, o de lo contrario de un lado y del otro, y vemos que la otra estructura que corresponde a estas pequeñas lengüetitas llamadas cornetes también están grandes, eso ya nos orienta a que definitivamente tenemos que hacer una cirugía funcional por dentro. Pero hay otras situaciones, por ejemplo, personas que han tenido algún golpe o ciertos tipos de tadiques que generan tensión en la nariz y que cambian la forma. Nosotros al hacer una cirugía funcional, tenemos que además darle soporte a la nariz en la parte externa, de lo contrario podría verse mucho más pronunciada esa jiba o esa nariz que hace un pliegue o que es muy ancha justamente para que pueda tener ambas. Lo estético no deja de lado lo funcional, tiene que ser a la par, de lo contrario no hay muchos cambios. Igual como vemos en la imagen, ahí está muchísimo más claro. Una cosa es lo externo, el dorso nasal, otro punto es lo interno, que es el tabique. El tabique puede verse derechito, puede verse arqueado y no necesariamente influenciar la parte externa. Algunas veces sí. Y la otra parte importantísima es esto, los cornetes. Es una causa muy frecuente de obstrucción nasal, algunas veces con un tabique normal y que si no lo reparamos, si no lo tratamos, sigue la obstrucción nasal después de una cirugía. A veces es necesario cauterizarlos, otra vez es cortar una parte que se llama turbinectomía, otras veces lateralizarlos. Depende de cada situación. Bueno, ahí estamos viendo finalmente todos los beneficios de operarse, pero también hay que tener en cuenta cuáles son los cuidados tras realizarse una cirugía. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Así es. El primer mes posoperado es el tal vez que el más fastidioso, principalmente la primera semana. Hay que tener cuidado de no hacer pujo, fuerza. Cuando nosotros hacemos la cirugía, hacemos a veces pequeños cortecitos en la parte de adelante y por dentro, lógicamente, va a quedar algunas zonas laceradas. Entonces, cualquier evento de pujo, fuerza, tos o flemas podrían generar sangrados, que es lo principal. Lo otro es no estar tocando la nariz para no desatar por ahí algún problema infeccioso. Y sí se recomienda no hacer tanta actividad física hasta pasado el mes para evitar algún riesgo de poder movilizar o generar algún extra de inflamación. Y si ha ido todo bien con la operación, ¿en cuánto tiempo una persona ya ve los resultados? ¿Ya puede sentir que respira mejor? A partir de la segunda semana. Las dos primeras, se va a sentir un poco la diferencia. Sin embargo, a partir de la segunda ya es mucho más notorio. Y en esta etapa, va a haber todavía inflamación en la parte externa de la nariz. Sin embargo, eso va a seguir desinflamándose en el transcurso de un año. Y la otra zona que también nosotros hacemos mucho hincapié es la parte interna. Lavados nasales ayudan muchísimo para acelerar ese proceso y que ya no sean dos semanas, sino tal vez semana y media. ¿Hay alguna edad que debamos considerar para tratar el problema? Bueno, en la literatura se menciona las cirugías desde los 14 años, pero en verdad hay algunas situaciones extremas en que tenemos que hacerlo antes de esa edad por el trastorno funcional que presentan. Pero en general en las personas podemos realizar estas cirugías combinadas desde los 14 hasta mucha más edad. Incluso he tenido pacientes hasta de 70 años que después de años se animaron a operar porque experimentan tanta dificultad en el día a día, cansancio, sin energías por no poder respirar bien que hacemos la cirugía y se nota realmente el cambio. Es decir, mejorando nuestra respiración podemos mejorar incluso nuestra calidad de vida, vamos a poder dormir mejor, nuestras parejas seguramente podrán dormir mejor porque no vamos a estar despertándolas con los ronquidos, vamos a estar descansados, vamos a tener más energía durante el día. Exacto, durante la noche estas 8 horas que nosotros dormimos necesitamos tener una buena ventilación para mantener la saturación adecuada que sea entre 97 a 100% pero si nosotros tenemos un problema de respiración, no pasa el aire por la nariz, tenemos que hacerlo por la boca, eso va a generar una caída de la saturación y si a eso le sumamos que tal vez estoy gordito, la lengua muy grande pues va a bajar mucho más incluso entre el 40 al 50% de saturación, imagínese todos los días 8 horas en la noche al día siguiente las células no están oxigenadas, la nasofaringe, la orofaringe está totalmente irritada y eso va a conllevar a que estemos todos los días cansados, sin energía y eso ya se ha visto que es un factor de riesgo también para enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes y otras cardiovasculares. Qué importante es romper este estigma de que una rinoplastía solo es estética, ¿no? Porque puede solucionar varios problemas y funcionalmente la nariz mejorar y todo, como usted bien ha señalado, mejora. ¿Dónde la encontramos, doctora? Tengo mi consultorio privado en Lince, también tenemos una sede en Piura, me pueden encontrar en mis redes sociales como doctora Rosa Orellana. Así es, vayan, que todo va a mejorar. Gracias doctora por acompañarnos una vez más en el bloque médico. Tenemos que ir a la... que todos vamos a ver a la...